Por más que paileamos, siempre terminamos haciendo el amor. Esta semana Arte y Espectáculo CB estrena el video de Jolie Randy con Manuel Turismo. Que no quiere vivir la aventura. Da detalles de la gala premier de la película Casi Fiel, conocemos el proyecto SRQ-L. En año y medio se han intercambiado ya más de 7000 libros. Y también nos visita la música de Omar Quesada. Empezamos a hacer merengue, empezamos a hacer vallenato, cumbias, reggaetón. Y realmente cuando yo cantaba eso, yo me sentía diferente. Como siempre, lo más relevante del arte, el entretenimiento y la cultura nacional e internacional. Lo disfrutas por aquí Arte y Espectáculos TV, para mí, Canal 47, tu canal de películas. ¡Suscríbete al canal!